El uso inteligente del teléfono se ha constituido pues en una herramienta más para nosotras para todos nosotros personas adultas mayores en términos de que hemos aprendido uso de los apps un uso más eficiente y racional del teléfono y por el otro lado tal vez de las cosas más importantes que yo puedo rescatar a nivel social es disminuir un poco más la brecha generacional. En realidad he aprendido bastante y pues ahí le estoy enseñando a mi familia también, hay jóvenes ahí que no saben cosas que yo sé ahora. Esta viernes por la mañana 10 adultos mayores del cantón de Monteteoca se graduaron en el uso de teléfonos inteligentes como parte del programa Somos Oro de Colby. El programa es gratuito y es impulsado por Colby en coordinación con las municipalidades. A la fecha se ha impartido en Curridabad, el cantón de Mora y Monteteoca promocionando la inclusión de esta población para que cuenten con mayores herramientas digitales para su independencia tecnológica. Nos parece una alianza muy importante dado que nos permite alfabetizar digitalmente a una parte importante de la población que son nuestros adultos mayores si bien empezamos con un grupo pequeño porque así tiene que ser. Esto es el impulso para seguir desarrollando más proyectos de este tipo y garantizar que las personas adultos mayores tengan acceso a la tecnología.